Estoy enamorado de una mujer casada El hombre que la tiene le da muy mala vida Se pierden las cantinas y no le importa nada La mujer de mis sueños está comprometida Cupido es el culpable, no haberla conocido Los días más felices cuando libre volaba Ahora está casada y aunque tenga marido Yo voy a conquistarla, mi suerte está jugada Ella pasa la tarde muy triste, calla abajo De vuelta del trabajo, cansada y silenciosa Él vuelve por las noches ardiente de borracho Andan muy malos pasos, el vicio no destroza Y aquí presentamos nuestra primera producción musical Bajo el sello, doble de récord ¡A vacilar, a vacilar! ¡Como Zumba! ¡Como Zumba, Víctor Moreno! Y aunque viste pobre, es joven y bonita La hembra más deseada de todo el condominio Cualquier día le digo y le pido una cita Si quiere amor decente, se quedará conmigo En las cosas de amores hay quien ser precavido No hay que cambiar cariño por copas de licor Mujeres tan bonitas, casadas sin marido Camarón que se duerme, pierde por dormilor Ella pasa las tardes muy triste, calla abajo De vuelta del trabajo, cansada y silenciosa El vuelo y por las noches ardiente de borracho Andan muy malos pasos, el vicio no destroza Ella pasa las tardes muy triste, calla abajo De vuelta del trabajo, cansada y silenciosa Él vuelve por las noches ardiente de borracho Andan muy malos pasos, el vicio no destroza Y nos vamos, que nos volveremos a tu corazón, mi amor ¡Eso! ¡Eso acordeo no es que lindo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar ¡Risco y se fue!